Pero si estás en todo esto, soy yo, la familia, ¿por qué? Porque tú lo ves a él, que es un ejemplo, usted cae en una depresión y la gente empieza a comentar, mira, tómate la pastilla, o esto, lo otro, pero es que nadie sabe de por qué él llega a esa depresión. Mi hijo es un hijo amoroso y es un hijo muy bueno, porque eso te lo digo de corazón. Y yo tengo que ayudarlo y lo voy a apoyar en todo momento. En este video, te traemos una recapitulación de una interesante entrevista realizada a Arelis Paz, madre de Alejandro Olmairit, dirigida por Jorge Pabón, conocido como Molusco. La madre de Alejandro comenzó hablando de que en su niñez, él era un niño normal, no tenía esas condiciones que ahora le afecta. A mí toda la vida fue un niño sano, él no padeció de ninguna condición. Ella creía que sí era la música y el ambiente, pero según sus palabras, era lo que estaba usando en ese entonces, que desconocía de eso. Agregó que ha mejorado, pero ha tenido varias recaídas y que continúa en tratamiento. El primer episodio de él fue cuando estuvo en Filadelfia, que salió caminando descalzo y subió unos videos. Ahí empezó el primer episodio, cuando tuvo la primera hospitalización. De acuerdo. Y fue a consecuencia de lo que él estaba usando, porque cuando yo vi, tú sabes, esos episodios comenzaron, a mí me llamó la atención y yo empecé a preocuparme, ¿qué está pasando? Él volvió a caer en otras recaídas, que no es la primera vez. Él ha tenido varias recaídas. Por otra parte, mencionó la situación a actuar con una disquera que pertenecía. Dijo que la regalía de su canal de YouTube no la recibe hasta que pague una deuda a la disquera, que inclusive una cantidad que le correspondía de 75 mil dólares lo recibió esa disquera. Alejandro le dieron un adelanto de YouTube de 75 mil dólares. No se lo dieron a él, se lo entregaron a Panda. Alejandro no recibe ningún dinero. ¿Qué pasa? Alejandro no está recibiendo en estos momentos la regalía de YouTube, porque Alejandro está pagando la deuda de YouTube que Panda la cogió. Se le entregaron a ellos, ¿me entiendes? Los 75 mil dólares fueron a ellos. Alejandro no recibe este dinero, no está cobrando su YouTube, porque hasta que él no salga de esa cuenta, que él no se benefició, él no puede recuperar su YouTube. También mencionaron el tema de dos videos recientes de All Might It, hablando de Molusco pidiéndole ayuda para comprar unos frenos para el auto de su padre y un aire para su habitación, a lo que la madre afirmó que era totalmente falso, que no lo necesitaba. Oye Molusco, mi papá no tiene frenos en su guagua, está guiando por ahí que por poco se mata, tampoco tiene aire en su cuarto, mi pai, porque yo fui un mal hijo y cuando yo estuve en la música yo no lo ayudé, yo fui un mal hijo, pero está bien, somos hermanos todos, ayúdame Molusco, ayúdame a resolverle a mi papá, ayúdame a darle algo a mi pai para que ayude a arreglar el freno de su guagua y para ponerle aire en su cuarto, que usted hace muchas películas, que hace dinero con el chiste. Dale, ayúdame, ciervo, por favor, Dios te bendiga mucho, te amo. Espero tu respuesta. Ciervo, Dios te bendiga Molusco, mira está bien, vamos a hacer esto, usted va conmigo a donde está papi y nos montamos en la guagua y damos una vuelta a ver si no nos matamos, ciervo, aunque usted vea que lo que le estoy diciendo a mi papá, es realidad, mi papá no tiene frenos, él tiene un truco ahí con su pierna que él trastea ahí y el carro frena donde él quiere, pero corre peligro, el ciervo corre peligro, no tiene aire en su apartamento, tiene una calor, el ciervo ahí que se está muriendo. Quita eso. Agarra, ayúdame con mi papá y ciervo, usted sabe que nosotros hemos tenido dinero, nosotros sabemos que eso es un menudo lo que usted va a dar, yo voy a tener dinero ya mismo, si yo estoy haciendo un par de discos ahí cristianos, que eso me va a generar dinero, yo voy a tener dinero, yo lo sé, pero ahora mismo no tengo dinero, ahora mismo necesito su ayuda, yo le pagaré a usted cuando yo tenga, así le digo a todo el mundo el que me ayude, porque cuando yo tenga yo me conlo a usted, pero ahora no tengo, normal, humilde. Pese a estos videos, surgió la entrevista con la madre, que le pidió a Molusco, háblele todo lo que está pasando. El problema de que habló ayer de la guagua del papá, es cierto que el papá estuvo con problemas de los frenos, pero ese problema ya el papá lo resolvió, el problema del aire tampoco es cierto, donde el papá vive no puede poner un aire, porque no se lo permite. En una porción de la entrevista, Molusco le pregunta a la madre, que si es cierto lo que se rumora acerca del dinero que les donan, si es utilizado para usar cannabis, y comprar ropas innecesarias. A esta interrogante, ella responde que no es cierto, que el dinero ella lo administra. Asimismo, aseguró que otras personas que él conoce, le daban esas sustancias sin él comprarla. Pues mira, no es cierto, porque el dinero que él ha entregado, me lo han hecho llegar a mí. ¿Qué sucede? Acuérdate que Alejandro es una persona que, es figura pública, y con el uso, por ejemplo, del mismo que es Abby, los mismos, los mismos fans de él, y a veces personas que él conoce, vienen y lo llaman y se lo dan, y él no lo tiene que comprar. En la cuestión de su forma impulsiva, y de publicar todo en su cuenta de Instagram, comentó que ha tratado de controlarlo, y quitarle el celular, pero sostuvo que otras personas vuelven, y le dan otro. Puntualizó de que su conversión al cristianismo es real, pero sus condiciones, en ocasiones, lo llevan a actuar de manera impulsiva. Yo lo veo en cuestión de la palabra, que Dios lo está usando él de una manera, que Dios usa cualquiera de manera diferente, porque no precisamente Dios te va a usar a ti así de esta manera, Dios usa al otro de otra manera, porque así es que, y por lo menos él a mí, lo que me ha expresado él, que él no se va a salir de los caminos de Dios. O sea, que usted entiende que Dios lo está utilizando, o sea, que de todo lo que está pasando con Alejandro, es que Dios lo está utilizando de esta manera. No, hay cosas que no, hay cosas que es por su condición, porque hay que ser real. Claro. Hay cosas que es por la misma condición que él tiene, pero hay otras que no, porque hay otras que yo sé que Dios lo está usando él de otra manera. ¿Y tú? ¿Qué opinas acerca de esta situación que afecta a Ormairi? Déjanos debajo tu comentario. ¿Qué opinas acerca de esta situación que afecta a Ormairi? ¿Qué opinas acerca de esta situación que afecta a Ormairi? ¿Qué opinas acerca de la situación que afecta a Ormairi? ¿Qué opinas acerca de la situación que afecta a Ormairi? ¿Qué opinas acerca de la situación que afecta a Ormairi? Gracias.